Hoy me postro ante tu cruz Mi bendito salvador Yo tan pobre pecador Solo quiero tu perdón Solo traigo que ofrecer Mi manchado corazón Que en tu sangre limpia soy Es Jesús mi oración De tu amor y tu poder Llena hoy todo mi ser Hoy me postro ante tu cruz Ven y cámbiame Jesús Hoy me postro ante tu cruz Yo confío en ti Jesús Toma hoy mi frágil ser Obediente quiero ser Contemplar tu santidad Ver tu gloria y majestad Es mi anhelo y oración Ya ven pronto salvador De tu amor y tu poder Llena hoy todo mi ser Hoy me postro ante tu cruz Ven y cámbiame Jesús De tu amor y tu poder Llena hoy todo mi ser Hoy me postro ante tu cruz Ven y cámbiame Jesús Ven y cámbiame Jesús Ven y cámbiame Jesús Jesús Víde lieu Dios Dígame Jesús Víde H oui Hoy me postro ante tu cruz de tu cruz Llena hoy todo mi ser Enseguida Ven y cámbiame Jesús